Esta programada, abriéndose la misma, le voy a pedir a la señorita secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocía Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero en el señor alcalde. Muy bien, con el cuero en reglamentario, entonces damos por instalada la sesión y tenemos en las manos de los señores y señoras regidores el acta de fecha 23 de abril. Vamos a proceder a su votación. Pregunto si hay algún regidor que tiene alguna observación. Si no la hay, procedemos entonces a la votación. Aquellos que estén a favor, se van a expresar un señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversos documentos, los mismos que voy a dar lectura. El primero de ellos es el oficio número 120, guión 2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Jorge Muñoz Wells, estimado y apreciado señor alcalde. En nombre de la doctora Eda Rivas Franchini, Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el mío propio, le saludamos de manera más atenta y cordial, deseándole que se encuentre bien junto a sus servidores municipales. Por medio del presente, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia le hace llegar sus más efusivas felicitaciones por el premio obtenido Reina Sofía 2012 de accesibilidad universal, reconocimiento concedido en la ciudad de Madrid, España, debido a su importante y visible trabajo en beneficio de las personas con discapacidad. Este premio que recibe la Municipalidad de Miraflores es un ejemplo importante para el país, porque demuestra una vez más que existe desde los gobiernos locales una conciencia pública de valor y la importancia de los derechos fundamentales. Este tipo de iniciativas, que ha merecido tan importante premio, muestran la puesta decidida de las autoridades locales por hacer de la protección de los derechos fundamentales una seña de identidad en el país. El Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia quiere comprometerlo en esta nueva visión de los derechos fundamentales en el país y buscar que los mismos sean divulgados, conocidos, comprendidos, implementados e interiorizados por todos los ciudadanos de su comunidad y del territorio nacional, para comprender la importancia que tanto los derechos propios como los demás sean respetados. Es un objetivo trabajar en la construcción de unos referentes éticos compartidos que a la altura de la moral del tiempo actual permita compartir los valores esenciales propios de una sociedad moderna, inclusiva y democrática. En esta compleja materia debemos reconocer su labor como garante de los derechos y libertades de las personas. Asimismo, estas prácticas demuestran que la idea de un gobierno local estático ha ido cediendo paso a una visión más moderna, más compleja, más multidisciplinaria, en la cual las municipalidades deben ser un instrumento de servicio, un gran coordinador y un administrador en los asuntos públicos. Este premio no significa un motivo de alegría y orgullo, sino que también refleja el sentido de responsabilidad de nuestras autoridades locales en la implementación de los estándares establecidos en las normas internacionales suscritos por el Estado peruano en materia de derechos fundamentales. Las autoridades locales que se unen a la convención de los derechos de las personas con discapacidad y se comprometen a poner en práctica políticas, normas y medidas administrativas para asegurar los derechos de las personas con discapacidad, constituye la mejor forma de lograr comunidades inclusivas y ello es digno de reconocer y saludar. Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima personal. Atentamente, José Ávila Herrera, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Oficio número 127-2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctor Jorge Muñoz Huel. Es grato dirigirme usted en relación al documento de la referencia, a fin de expresarle nuestra gratitud por su valioso apoyo hacia los colaboradores y brigadistas de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la capacitación sobre Defensa Civil realizada en nuestra sede central los días viernes, 12 y 19 de abril de presente. Asimismo, nuestro reconocimiento especial a los integrantes de la Subgerencia de Defensa Civil de Miraflores, que coayuvaron al desarrollo de la citada capacitación, como son el doctor Carlos Llerena, Subgerente de Defensa Civil, señor Juan Manuel Tomasevich Rodríguez, Instructor de Seguridad, señor Juan Manuel Benavente Pérez, Instructor de Seguridad. Cabe señalar que este nivel de preparación en Defensa Civil ha permitido a los colaboradores de nuestra institución la sensibilización, la toma de los conocimientos para estar preparados ante una eventual emergencia. Igualmente agradecemos de antemano continuar con el apoyo a través de su despacho en próximas capacitaciones de fortalecimiento en Defensa Civil durante el año en curso. Hago propicio la oportunidad para expresarle a usted las muestras de mi especial estima. Atentamente, José Ávila Herrera, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. La otra carta es una carta suscribida por una vecina Miraflorina. Señor doctor Jorge Muñoz Huel, de mi mayor consideración, me dirijo a usted para saludarlo y agradecerle el gesto de concedernos que realice la visita del inspector del área de fiscalización para verificar que el uso que le damos a nuestra vivienda es de casa habitación para cumplir y complementar con todos los requisitos que establecen las normas vigentes. La visita del inspector David Guarcaya, realizada el viernes 12 a horas 9 y 5 de la mañana, fue muy cordial y le brindamos todas las facilidades para su labor, incluyendo fotografías a todos los ambientes de nuestra casa, quedando muy conformes con el trato que es la imagen de respeto que usted y su consejo le tienen al vecino y al pensionista especialmente. Me despide usted, no sin antes en altercer sus cualidades personales demostradas en la visita del miércoles 10, en la que usted tiene a bien realizar semanalmente en el trato directo con la comunidad y resolverle sus casos con gran celeridad. Fue un honor conversar con usted. Atentamente, Aide Pizani, de Sáenz. La otra carta es un agradecimiento por las obras de reparación. Estimado señor alcalde. Roselena González de Loaiza, propietaria del inmueble ubicado en calle Cicliana Agüero 155, hago de su conocimiento que han concluido las obras de reparación en mi propiedad al cargo de la empresa constructora Grupo Inversiones Unidos SAC, el día sábado 13 de abril. Debo agradecer el trato recibido y la gestión realizada en forma especial al señor Carlos Llerena Segarra, que durante su periodo como subgerente general de fiscalización y control, dio las medidas cautelares de paralización de obra que nos permitió hacer valer nuestros derechos y solicitar las obras de reparación por daños estructurales que la construcción colindante a mi domicilio hicieron en mi propiedad. Es un hecho que en Miraflores las normas se respetan y que si bien los funcionarios a cargo de la fiscalización cumplieron su deber de acuerdo a las normas municipales, también es cierto que un reconocimiento y agradecimiento motiva a que sigan laburando con más entusiasmo y responsabilidad. Gracias señor alcalde, en nombre y en toda mi familia. Roselena González de Loaiza. Y la otra carta, señor alcalde, es una carta suscrita por el regidor Carlos Alarco Proaño. Es grato dirigirme a usted para hacer de conocimiento que mediante acuerdo de consejo número 044-2013-MM de fecha 23 de abril del presente año, se aprobó el viaje del suscrito a la ciudad local a Florida para asistir en representación de la Municipalidad de Miraflores a la inspección de entrega, conformidad y pago del vehículo adquirido en el proceso de licitación pública número 007-2002, adquisición de unidad bomba con escalera telescópica giratoria con plataforma, canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura. Por lo expuesto en el acápice precedente, hago de conocimiento que por razones de fuerza mayor no va a ser posible que realice el viaje. Agradeciendo su comprensión, quedo de usted. Bien, no sé si hay algún otro tema, si no vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. Creo que usted había recibido una comunicación adicional también de la empresa IWAN. Sí, señora. Sí, ¿dónde está? El folder que sí. Se recibieron dos cartas, la primera fechada el 6 de mayo y la segunda el 7 de mayo. El 6 de mayo voy a dar lectura. Estimados señores de la municipalidad, nos es grato dirigirnos a ustedes a fin de saludarles e informarles que el viaje para la inspección de unidad bomba por escalera telescópica giratoria con plataforma, canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura a la planta IWAN, Ocala, Florida, Estados Unidos, está programada para los días 22, 23 y 24 de mayo de los corrientes. Asimismo, confirmamos los nombres de las personas que viajarán a la planta IWAN, de acuerdo a lo manifestado en la carta 063. Son los señores Guillermo Muñoz Tipiane, primer jefe de la compañía de bomberos de Miraflores 28, el señor Hernán Enrique Martín La Rosa Monge, encargado del área de talleres, y el señor Javier Francisco Erquen Bosma, personal de la compañía de bomberos de Miraflores 28, el reemplazo del señor Carlos Alarco. La segunda carta de fecha 7 de mayo dice, estimados señores, nos es grato dirigirnos a ustedes a fin de saludarlos e informarlos que los viáticos, es decir, alimentación, hospedaje y transporte para las personas designadas por la identidad, por el viaje para la inspección de la unidad bomba con escalera telescópica giratoria, con plataforma, canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura, a la plataforma IWAN, Ocala, Florida, Estados Unidos, programada para los días 22, 23 y 24 de mayo de los corrientes, no están cubiertos por nuestra empresa. Sin otro particular, nos despedimos de ustedes. Estado, señor alcalde. Bien, con relación a ese punto, entonces, yo quisiera proponer al Consejo que dejemos sin efecto el acuerdo anterior donde habíamos autorizado al señor Carlos Alarco y al señor Hernán Larroza para poder viajar y que generemos una nueva autorización para las fechas mencionadas, concretamente para el único funcionario de la municipalidad que estará viajando, que es el señor Larroza, y atendiendo al tema de que no habrán viáticos que se leen los viáticos con arreglo a ley. Si están ustedes de acuerdo, pasaríamos esto, sí, señor Molina. Lo escucho. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, colegas, vecinos, vecinos que lo ven en Viva TV y los funcionarios asistentes. Simplemente quería hacer una pregunta, señor alcalde. ¿Cómo era en el caso de, por curiosidad, en el caso del teniente alcalde, él se iba a pagar los viáticos? No. Acuérdese que la vez pasada nosotros dimos un acuerdo de Consejo donde no tocamos ese tema, no se nos había precisado. Ahora nos había una carta con la precisión de que no se está corriendo con los viáticos. Entonces, por esa razón estamos incorporándolo, ¿no? Sí, por favor. Sí, disculpe. En todo caso, me imagino que si viajaba el doctor, el ingeniero Alarco, él iba a financiar sus viáticos, ¿no es cierto? Claro, pero como ahora ya no está, ya no va, la compañía que está pagando los pasajes ha dicho no, que los viáticos los pague, o la compañía de bomberos, o la municipalidad. Yo estaría de acuerdo, no hay ningún problema, pero quería yo aclarar ese tema nada más, ¿no? Sí, habría que preguntárselo a él si es que iba a pagar sus viáticos. Bien, vamos entonces a, como había planteado, poderlo pasar esto a la orden del día. Aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en pasar esto a la orden del día, si no han expresado en señal de conformidad, pasa por unanimidad a la orden del día. Muy bien, me comenta también la doctora que ella ya ha propuesto un proyecto de acuerdo que está justamente en los files que se les acaba de entregar. Bien, siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe, algún pedido? Sí, señor Molina, tiene usted la sola palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Yo quisiera hacer un informe referente a los hechos acaecidos en el distrito de Surquío, ¿no?, el 30 de abril del 2013, relacionado con un vehículo de serenazgo, en donde el vecino, José Carlos de la Fuente, grabó a un vehículo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de placa de rodaje CIV 395, con el número 32, cuando dejaba a una persona en Surquío de sexo femenino, y luego al percatarse de encontrarse seguido por el vehículo conducido por el vecino, José Carlos de la Fuente, detuvo el automóvil y con mucha alternadía, altanería y mala crianza, sostuvo un nuevo intercambio de palabras. También el vecino de la Fuente, grabó cuando este vehículo retornaba a su marcha hacia el distrito de Miraflores, y en su partida del automóvil de serenazgo, cometió varias infracciones de tránsito, y pedido al señor alcalde, y que lo voy a hacer por escrito de acuerdo al reglamento, es que en la próxima sesión se brinda un informe por el gerente de Seguridad Ciudadana, ya que considero que no se puede permitir que la capacidad operativa de la flota de vehículos de seguridad ciudadana, que debe estar al servicio de la seguridad del vecino, y de no trasladar a su domicilio a personas desconocidas, y ser tripulada por gente irrespetuosa, que lejos de brindar las explicaciones que un vecino exige con toda razón, se comporta como un patán y conduce de manera irresponsable, convirtiéndose en un peligro público y una amenaza para los traseuntes. Yo no voy a alcanzar a su correo, señor alcalde, el video para que usted lo visualice, así como lo alcanzaré a los demás colegas para que tomen conocimiento, y usted, señor alcalde, ordena las investigaciones correspondientes. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro informe? Sí, señora Chauca. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, funcionarios, y vecinos que miran Mira TV. Es para saludar a las madres el día domingo, y comunicarles que el día de hoy, a las 3 de la tarde, se va a celebrar un agazajo para las madres en el Banilla, en el Mineral Banilla. Están invitadas las madres que pertenecen a los adultos mayores, al vaso de leche y a otras asociaciones que son municipales. Gracias. Muy bien, muchas gracias señora Chauca por su informe Le damos el uso de la palabra a la señora Bonilla Buenos días señor alcalde, regidores, funcionarios y vecinos de Ibraflores Sí, justamente para corroborar y felicitar por su día a las madres El presidente que hoy día en el estadio de Manuel Bonilla Estaremos todos presentes celebrándole su día Gracias señor alcalde Muy bien, muchas gracias ¿Algún otro informe en mesa? Si no hay algún informe de los regidores La señorita secretaria general me está pidiendo leer un informe relacionado con rentas Adelante por favor Sí, es el informe número 110-2013 remitido por la Gerencia de Administración Tributaria Sobre los resultados de gestión respecto a la recaudación tributaria Al 31 de marzo del presente año Resultados de recaudación, marzo 2013 Durante el mes de marzo del presente año se alcanzó una recaudación de 10.479.000 De los cuales los ingresos tributarios ascendieron a 6.547.671 Representando el 62% del total de los ingresos obtenidos Los ingresos no tributarios alcanzaron la suma de 1.714.596 Representando el 16% Y el monto de las transferencias ascendieron a 2.216.770 En lo que representa un 21% del total de ingresos de dicho mes Durante el tercer mes del año 2013 Los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 5.104.716 Representando el 78% del total de tributos recaudados Mientras que los ingresos tributarios de los años anteriores Alcanzaron la suma de 1.442.955 Representando el 22% Respecto a los ingresos tributarios marzo 2013 Se ha obtenido durante dicho mes Una recaudación de 6.547.671 Lo cual constituye un incremento de 136.278 nuevos soles Respecto a lo obtenido durante el año 2012 En comparación al promedio correspondiente al periodo 2009-2012 Se ha logrado un incremento de 874.606 Que equivale al 15% durante el mes de marzo del presente año Es todo, señor alcalde Bien, muchísimas gracias Vamos entonces ya a los puntos de la agenda Como primer punto de la agenda ¿Qué tenemos? Si es que no hay algún pedido por escrito presentado Entiendo que no, ¿no? No, señor alcalde Correcto, entonces vamos al primer punto de la agenda Proyecto de ordenanza que apruebe el reglamento de la ordenanza número 387 Guión MM Que constituye y regula microzonas de valor urbanístico Y ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano En el distrito de Miraflores Al debate Le damos el uso de la palabra a la señora Patricia del Río de Olavide Gracias señor alcalde, buenos días Con fecha 19 de julio del 2012 Se aprobamos nosotros la ordenanza 387 Por la cual se constituye y regula las microzonas de valor urbanístico Y ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano en Miraflores En esta oportunidad estamos aprobando su reglamento Por el cual incluye las disposiciones que establecerán las acciones y los instrumentos correspondientes A fin de controlar y verificar la correcta y adecuada aplicación De las operaciones de transferencia de alturas adicionales de edificación En aquellos predios que han sido declarados como bien cultural inmueble por el Ministerio de Cultura Así como por los predios que están ubicados en la microzona de valor urbanístico Y que voluntariamente su propietario quiere conservar Sin que dicha conservación resulte un perjuicio Sino más bien resulte económicamente rentable Se ha formado un grupo de profesionales dentro de la Gerencia de Desarrollo Urbano En la cual se ha contratado también una arquitecta especialista en restauración Y en conservación de monumentos históricos Ellos son los que van a evaluar el estado del predio Así como van a definir los derechos edificatorios Y el porcentaje que se deberá destinar a la puesta en valor de dicho predio Estos derechos edificatorios estarán contenidos dentro de un certificado Que va a emitir la municipalidad El que puede ser transferido o negociado o vendido a terceros Este reglamento también dispone que un porcentaje de las ganancias Por la venta de este certificado de derechos edificatorios Debe estar destinado obligatoriamente a la puesta en valor del predio Que se quiere conservar Estableciendo para ello una serie de mecanismos Que aseguren que esta condición se cumpla Uno de estos mecanismos para lograr la conservación del predio Es la obligatoriedad de inscribirlo como carga en registros públicos La restricción de modificar o demoler el predio Así como el deber de mantenerlo en buen estado de conservación Cabe precisar que nuestra Gerencia de Desarrollo Urbano Ha venido haciendo talleres con los vecinos Para explicarles esta ordenanza 387 Y se han recogido varios aportes De los cuales han enriquecido este proyecto de reglamento Que acompaña a nuestra ordenanza 387 Muchas gracias Bien, había una intervención del señor Molina Gracias señor alcalde Conforme lo señalé en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Urbano Felicité por este proyecto de ordenanza Pero también indiqué que este proyecto se contaminó Al incluir la tercera disposición transitoria y final Que aprueba el régimen de incentivos Que no es más otra cosa que una amnistía administrativa Cuando esto se ha podido dar a través de otra ordenanza Este proyecto como ya lo he mencionado Es importante porque reglamenta Las microzonas de valor urbanístico No mantenió permanecer Conforme a su especialidad Sin ser usada para albergar el indicado régimen de incentivos Mi voto, señor alcalde Es a favor del proyecto Pero desea manifestar esta observación Lamentando esta innecesaria intromisión O contaminación normativa Eso es todo señor alcalde Muy bien, alguna otra intervención De algún miembro del consejo Señora Bonilla Sí, señor alcalde Quisiera saber Si especifica qué porcentaje Se va a utilizar en poner En dar mejorías al bien Dentro del certificado este Porque dicen que se pondrá un porcentaje Pero no explican cuánto Y quién va a decidirlo Vamos a darle el uso de la palabra A la presidenta de la comisión Gracias señor alcalde Como ya lo he mencionado Este grupo humano Que ha formado la gerencia de desarrollo urbano Va a evaluar el predio Y de acuerdo a su evaluación Verá qué parte es la que se va a restaurar Ellos son los que van a definir De acuerdo al estudio del predio Así es Y con eso darán el certificado de edificatorio Bien ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera hacer una propuesta Estoy viendo que la norma Se le ha convenido en denominar A través del respectivo dictamen Como reglamento En realidad Es difícil que una ordenanza sea un reglamento Técnicamente hablando No corresponde eso En la propuesta que se pasó Por parte de los técnicos Se decía Ordenanza que establece disposiciones De aplicación a la ordenanza Y no se le llamó reglamento Porque técnicamente un reglamento Va en un decreto de alcaldía No va en una ordenanza Cuando se aprobó la primera ordenanza Se estableció que se iba a reglamentar Se utilizó ese término En un plazo determinado Por parte de la alcaldía La ordenanza que se había dado Pero vimos que era necesario Que la ordenanza contuviese Una serie de elementos más Más allá de lo que se había venido dando En la primera ordenanza Porque esto era necesario Para el buen éxito Del proyecto de conservación de casonas Muy bien Al ir más allá No podíamos llamarlo reglamento Ni sacarlo esto Por un decreto de alcaldía Entonces ese fue el espíritu Sin embargo la comisión Ha cambiado ese espíritu Y ha puesto tanto en el título Como en el artículo primero del objeto El término reglamentar Si nosotros vemos Y leemos el objeto Dice La presente norma Tiene por objeto Reglamentar la ordenanza 387-MM La propuesta que se le hizo Llegar a la comisión Decía La presente norma Tiene por objeto Establecer las disposiciones Que regulen la aplicación De la ordenanza 387 Eso de ahí Es técnicamente Lo adecuado Tal como se está presentando Tenemos una fisura Entonces quisiera Plantearle al pleno El consejo Que Manteniendo la esencia De la ordenanza Y solamente con cargo A redacción Le cambiemos el tema Y que no lo llamemos reglamento ¿De acuerdo? Señor Molina Señor alcalde Habría también que cambiar En los considerandos Porque Uno de los considerandos Señala Y se utiliza La palabra reglamento Entonces Habría que cambiar Esa Esa frase ¿No? De acuerdo De acuerdo Yo lo que digo es Verificar Todo Digamos Toda la ordenanza Donde se ha utilizado La palabra reglamento Para que el día de mañana No se vaya a cuestionar Y que se diga Que se está Utilizando un vehículo Incorrecto Para reglamentar Simplemente es un tema De terminología En vez de reglamentar Vamos a decir regular Para poder mantener La jerarquía De lo que es la ordenanza ¿De acuerdo? Entonces Sí Presidenta De la comisión Gracias señor alcalde Quisiera definir ¿Cómo quedaría entonces Es ordenanza Que aprueba ¿Cómo sería el Perdón El título sería Ordenanza Que establece Las disposiciones De aplicación A la ordenanza 387 Que es la ordenanza Madre Que constituye Y regula Microzonas De valor urbanístico Y ejes de aprovechamiento De potencial Desarrollo urbano En el distrito De Miraflores Ese sería el título Y hay que ver Donde están Las alusiones A la reglamentación En toda la ordenanza Para poder tener Coherencia Regidora Bonilla Señor alcalde Yo no estoy en esa comisión Por eso no he visto Este tema Pero Me parecería Que ya que van a variar Algo No se varíe Ahí El porcentaje Que debe ser Usado En el bien Porque va a quedar En manos De un funcionario Y de empleado Del municipio Del porcentaje ¿Por qué no lo definimos Y decimos Se encuentra En sala El señor Carlos Ramírez Alzamora Que ha sido Un artífice Digamos En la elaboración De esta De esta ordenanza Y me gustaría Que él pueda dar Su parecer Con relación A ese punto Bien Señor Hay que tomar Un micro Si quiere Si quiere Venga por acá Arquitecto Se sienta O Venga por acá Tome Tome asiento Y por favor Absuelva La inquietud De la De la regidora Buenos días Señor alcalde Señores regidores Señores funcionarios Señores vecinos Con relación A la consulta De la regidora Lo que ocurre Es que para poder Determinar el porcentaje Hay que hacer Una evaluación Primero No podría Establecerse Un porcentaje En la ordenanza Toda vez que El porcentaje Va a variar En función De las características De cada casa Y del tipo De intervención Que hay a hacer En cada casa Sería imposible Determinar Un porcentaje En la ordenanza Porque primero Hay que hacer La evaluación De cada casa Tener claro Cuáles son Los niveles De intervención Y el tipo De acciones Que hay que tomar Y solo luego De ello Se podrá determinar Qué porcentaje Hay que destinar Y para precisar También Que cada Propietario Contratará Un profesional Para llevar adelante Las labores De restauración Y será con él Que se determine Justamente Los tipos De intervención Que hay que hacer Y los montos Que eso hoy robará Muy bien Muchas gracias Arquitecto Creo que Es clara La respuesta Entonces Con las propuestas Hechas Vamos a proceder A su votación Aquellos miembros Del consejo Que estén a favor Se van a hacer Especial En el final de conformidad Se ha aprobado Por unanimidad La ordenanza Muchas gracias Proyecto de acuerdo De consejo Que aprueba Y autoriza El proceso De selección Para la venta Mediante Subasta Pública De la inmueble De propiedad De la municipalidad De Miraflores Ubicado En malecón De la marina Once Veinticuatro Denominado Área remanente útil Número uno Urbanización Santa Cruz Acorde con los detalles Contenidos En la documentación Que forma parte integrante Del presente acuerdo Y de conformidad Con las consideraciones Expuestas en el mismo Al debate Si no hay debate Vamos a proceder A votar Aquellos miembros Que estén a favor Si no se expresan En el final de conformidad Ha sido aprobada También por unanimidad Esta segunda Ordenanza Siguiente punto Por favor Proyecto de acuerdo De consejo Que apruebe El convenio De cooperación Interinstitucional Entre la municipalidad De Miraflores Y la empresa BLF Inversiones S.A. El mismo Que como anexo Adjunto Forma parte integrante Del presente acuerdo Al debate El señor Molina Tiene el uso De la palabra Gracias señor alcalde Perdón Hace unos meses Señor alcalde Se aprobó Un convenio Con una empresa De taxis Con similares Fines y propósitos Esta vez Se pretende Celebrar Otro convenio Con una poería Que distribuye Comida a domicilio La pregunta es ¿Qué significa esto Señor alcalde? Hay que dejar En alto Los estándares De este consejo Y no dejarlos Usar Para planes De promoción Personal Sin ningún sustento Y lo peor Es sin ninguna utilidad Para la seguridad Ciudadana Me permito leer Un artículo De la constitución Y un artículo Del código penal El artículo 38 Dice lo siguiente Todos los peruanos Tienen el deber De respetar Cumplir Y defender La constitución Y el ordenamiento Jurídico De la nación El artículo 470 Del código penal Establece Sobre la omisión De denuncia El que omite Comunicar a la autoridad Las noticias Que tengan cerca De la comisión De algún delito Cuando esté obligado A hacerlo Por su profesión O empleo Será reprimido Con pena privativa De libertad No mayor De dos años Existe Por lo tanto Una obligación General Para todos Los ciudadanos El de respetar Cumplir Y defender La constitución Y las leyes Además Hay un delito De las personas Que debiendo Comunicar A las autoridades Sobre algún hecho Delictivo No lo hace Esta obligación Señor alcalde Hace que toda persona Cumpla con denunciar Cualquier hecho Delictivo Que pudiera Estarse produciendo Y aún gestándose Con actos Preparatorios No veo Necesario Señor alcalde Que mediante convenios Le vamos a recalcar Lo que manda La constitución Y las leyes Es un deber A cargo de todos Los ciudadanos Salvo que Los que desean Buscar Ser titulares Fáciles O satisfacer Los afanes Figuración Se apruebe Este convenio Mi voto En este caso Es de atención Señor alcalde Eso es todo Señor alcalde Gracias Muy bien Señor Valarreso Sí, buenos días Señor alcalde Buenos días Con todos Esto lo vimos En comisión Lamentablemente Yo no pude ir El día lunes Por un tema personal Pero tengo entendido Que la seguridad ciudadana Está hablando Con una persona especialista Maneja dos temas La parte En que la municipalidad Pone todo el apoyo Y también se tiene que trabajar De manera conjunta Con el vecino Lamentablemente En el país No hay Si bien la constitución Establece 3% Porque es la cultura Que hay en el Perú Por más que lo establezca La constitución El proyecto Trata de hacer dos cosas Unir el esfuerzo Que tiene Que está haciendo La municipalidad En cuanto a reducir Los índices De inseguridad Con trabajo Y apoyo De la comunidad Ahora No es simplemente Que la comunidad avise Sino también Se le va a capacitar A las empresas Que quieran entrar Yo hice la consulta A través de mail Al jefe Y al gerente De seguridad ciudadana Y me comentaban Que esto Lo han enviado A varios locales Y en un principio A varios locales Que tienen delivery Como mínimo Cinco deliveries ¿Por qué mínimo cinco? Porque con uno No nos serviría La idea es que sean Los ojos de la ciudad Y que se añaden A las cámaras Que tenemos En esta iniciativa Pardo Chicken O BT Este No se me dio el nombre De la empresa De la razón social Pero que es Pardo Chicken Ha tenido la iniciativa De trabajar conjuntamente Con nosotros Y también Va a entrar Lo que es Pizza Hut Blotons La caravana Las canastas Pero es poco a poco Y de esta manera Integramos Tanto Lo que es La ciudadanía Se le va a capacitar A estos Deliveries Para saber Cómo informar Para trabajar El tema de comunicación Con la central De Miraflores Y es lo que tenemos que hacer O sea Si bien estamos apostando Con activos Con camionetas Con más serenazgo Con más cámaras Con más patrullaje Trabajando conjuntamente Con Con las comisarías Con los bomberos Con los comités Que hay todos los viernes Por la mañana Y siendo uno De los Si no somos El único De distritos A nivel nacional Diría Que tenemos Estadísticas Integradas Para saber Dónde es Dónde están Las zonas De riesgo Incluir a la ciudadanía A que nos ayude Es súper Positivo Es más Con el Twitter A través Donde nos están Informando los vecinos En el día a día Suma mucho Y ahí no hay ningún O sea No vamos a firmar Un contrato Con cada vecino Pero si las empresas Tienen La posibilidad De darnos De manera gratuita Sin ningún fin Acá no hay ningún fin Comercial Ningún fin político De que quieran ayudarnos Con este Con este sistema Que tienen de reparto Que están todo el día Manejando por la Por la ciudad Y nos pueden avisar En buena hora Yo creo que Lo que se está haciendo Es Integrando Vamos a tener Vamos a Concientizar más Al ciudadano Miraflorino A los empresarios Que trabajan acá Y maximizar la idea De más ojos En más seguridad Ojos y oídos Del municipio Y todo ello Centralizado En temas de seguridad A costo cero O sea En verdad No nos cuesta nada Y es súper positivo Eso es todo Señor alcalde Muchísimas gracias Señor Valareso Le vamos a dar el uso De la palabra A la señora Bonilla Señor alcalde Efectivamente El regidor Molina Tiene la razón Y también El regidor René Creo que sí Que efectivamente Eso dice la constitución Y que debemos hacerlo Pero ¿Cuántos Lo hacemos? ¿Cuántos Arriesgamos Nuestra vida Nuestra salud Por defender Un acto Negativo De otra persona? La mayoría Es cómode Tiene miedo No se arriesgan Ni siquiera Llaman por un teléfono Cuando es un asalto O lo que fuera Yo creo Que el problema Es que la educación Que no es muy buena En nuestro país Hace que la gente No esté preparada Para ello Y de acuerdo A lo que nos ha dicho El gerente De seguridad Esa gente Va a ser preparada En este tema Creo que si a estos jóvenes Mayormente Que son los motorizados Que salen A delivery Se les prepara Como se les debió Preparar Los jóvenes A todos Nos debieron Preparar A todos Van a ser En verdad Unos ojos Yo también No lo oía bien Pero después De conversar Y ver el tema Y tratar el tema En nuestra comisión Entiendo De que si no hay La contraparte Que nos dañen Y nos perjudique Todo esto Va a ser Positivo Para la ciudad Y vamos a vernos Que va a mejorar La seguridad ciudadana Si a todos Les participa Y se les dice Que deben de comunicar Cualquier tema Que de inseguridad A los vecinos De Miraflores Gracias Señor alcalde Muchísimas gracias Llevamos al uso De la palabra Al señor Silvanano Señor alcalde Muy buenos días Y por su intermedio Un saludo afectuoso A todos los vecinos Que nos miran Por internet Saludo a los señores Funcionarios Señor alcalde Indudablemente Corroboro Lo que dice La señora de Lozada En el sentido Que el doctor Molina Tiene toda la razón Porque son normas Que están escritas Y que deberían cumplirse Pero el apoyo A este proyecto De convenio Se basa Básicamente En el espíritu Que encierra en sí Y el espíritu Es tratar De cerrar Todos los lugares Y tratar De contactar El mayor Número De sitios Posibles Donde pueda haber Algún vecino Afectado Entonces el espíritu Es proteger Al vecino A través de estos convenios Gracias Muchísimas gracias Le vamos a dar En segunda intervención Y última Señor Molina El uso de la palabra Gracias señor alcalde Me imagino Señor alcalde Que a partir de la fecha En toda la sesión De consejo Vamos a tener Convenios Con Pizzajal Dominó Papayoti No Pisa Telepisa Abenbo Chifa McDonald Kentucky Sushi Y otros Lo que yo le recomiendo Lo que yo le recomiendo Lo que yo le recomiendo Al gerente de seguridad ciudadana Es que en forma silenciosa Hubiera desarrollado Su proyecto De reparto A las 24 horas Y De esa forma Con el éxito Que hubiera tenido Y no hacer convenios Acá El siguiente paso Era Invitarlo Al gerente Informar De los éxitos De ese proyecto O sea No necesitaría convenios Simplemente invita a todos A todos Los repartidores Del delivery Y les hace Un curso Los capacita Y después viene acá Con los resultados Los índices de resultados Y los felicitamos Pero no necesitamos Esta clase de convenios Porque creo que El consejo Está más allá de esto Pienso que El gerente Podría haber solucionado En forma silenciosa Y lo hubiéramos aplaudido Eso es todo Señor Acá Le damos el uso La palabra A la señora Patricia Del Río de la Vida Sí Era un poco Lo que habían comentado Hace un rato La idea es Unir A todos Estos ojos Que están en la calle Como son la gente Del delivery Como son Los jardineros Los barrenderos Siempre se les ha incluido En el tema De seguridad ciudadana Capacitándolos Porque ellos son Los ojos De la ciudad Son los que están En la calle Y pueden dar aviso A ser enazgo Cuando ocurre algo Irregular O un asalto Entonces creo que Esta ordenanza Es muy positiva Como dice el regidor Valarreso Se irán haciendo Con Pardo Chicken Y con las siguientes Empresas Que hacen Delivery Un poco no Contraído Lo que dice El regidor Molina Yo creo que Poco a poco Se va a ir Estableciendo Estos vínculos Con distintos Establecimientos Del distrito Donde Hacen Delivery Gracias Muy bien En segunda Y última intervención Le cedemos El uso De la palabra Señora Bonilla No he terminado Creo que hay que Guardar respeto No lo he escuchado Señor alcalde Creí que me estaba Dando la palabra Tiene el uso De la palabra Sí Justamente Para decir Que en lo que dice El señor Molina El regidor Molina No estoy de acuerdo En ese momento ¿Por qué? Porque la gente Se siente más comprometida Con estos convenios No es lo mismo Que decirle a una persona Que haga esto Por su cuenta O que esté comprometido Con la municipalidad Creo que Con este compromiso Ojalá todos Se comprometieran a esto Y en realidad Podremos firmar Estos convenios Con todos Para que pueda haber Más ojos y oídos Creo que Tiene que capacitar El regidor Molina Y de repente Vota a favor Gracias Señor alcalde Bien Muchas gracias No sé si hay alguna Otra intervención Si no la hay Quiero Comentar algunas cosas De lo que se ha hecho Primer término Me sorprende Escuchar la intervención Del señor Molina Esto Para mí es Realmente Y lo vuelvo a repetir Sorpresivo Eso implica Que no está Al tanto De lo que se está Haciendo en la municipalidad Aquí hay un esfuerzo Muy grande De luchar contra la delincuencia Un flagelo Que afecta muchísimo A la sociedad peruana En general Y en particular A Lima Y también Como nosotros somos parte De Lima A Miraflores No podemos desconocer eso Esto tiene Un origen En un concurso Vecinal Que usted debe haber conocido Lo hemos publicitado Hemos invitado A que la gente De Algunas ideas Y han habido Tres o cuatro ideas Muy buenas Que se están Comenzando a implementar Esto Nació En origen Desde la época De la campaña Cuando nosotros dijimos Vamos a hacer Participar A los vecinos En los temas De la seguridad ciudadana Porque veíamos Que había un problema Muy serio En Miraflores Con relación A seguridad ciudadana Entonces Hemos ideado Un plan Muy amplio Muy extenso Y también participativo Con los vecinos Un vecino Presentó Este plan De incorporar A todos los deliveries Todos Los que se pueden incorporar No uno en particular Y me sorprendió Escuchar De que acá Habían afanes personalistas Y cosas por el estilo Creo que Quienes luchamos Por la seguridad ciudadana No tenemos ningún Afán personalista Sino más bien Un afán De que Se fortalezca El bien común Que la comunidad Este bien Que sea una comunidad Sana No en vano Tenemos nosotros 109 109 reuniones Del CODICEC El Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Algo nunca Ha hecho En la Municipalidad De Miraflores Me gustaría saber Cuántas Y lo voy a Lo voy a averiguar Cuántas reuniones Del CODICEC Tuvo la gestión anterior Estoy seguro Que no tiene Ni para comenzar Con esa Con esa cifra De 109 Y Estas 109 Reuniones Han traído Muchos más Elementos De seguridad Ya lo señaló El Presidente De la Comisión Hay más Hay más recursos Hay más bienes Que están puestos Al servicio De la seguridad Concretamente Las cámaras De seguridad ciudadana Que están en las calles Se han triplicado Recibimos 43 Hoy tenemos 134 cámaras Funcionando Más 18 De un convenio Que hay con Lima Metropolitana Para ver el corredor Del Metropolitano Suman 152 Pero nosotros Somos absolutamente Honestos Si decimos Las cámaras De la Municipalidad Miraflores Son 134 Tres veces Lo que recibimos Hoy en día Y estamos sumando A la gente Y estamos sumando A la actividad privada Hace poco Sumamos A una compañía De taxis Ahora estamos sumando A las personas Que hacen delivery Y que como dije Hace un momento Nace de un concurso Particular Participativo Hace unos días atrás Nos reuníamos En el Ministerio Del Interior Donde ya hemos Tenido varias reuniones Y veíamos Como el comandante Pita De la comisaría De Miraflores Hacía una presentación Que él había trabajado Y se veía El plano De la ciudad Saturado De elementos Llámense Efectivos Cámaras Vehículos Con que orgullo Veíamos eso Y eran Recursos De la municipalidad No había Muchos recursos De la comisaría ¿Por qué? Porque esa es una realidad Entonces tenemos Que saber Que la policía Tiene carencias Tenemos que sumarnos A la policía Tenemos que participar Con ellos Tenemos que compartir Con ellos Lo que ellos Pueden hacer bien Que son El uso De las facultades Legales Portar armas Detener Investigar Lo puede hacer La policía No lo puede hacer El serenazo Entonces Estas cosas Sumadas A las que nosotros Estamos haciendo Evidentemente Sirven para el servicio De la ciudad Y para la lucha Contra la delincuencia Tenemos también Entre los recursos Que se han comprado 350 radios Tetra Radios Que el Ministerio del Interior No ha podido comprar Porque han querido Escalar a una plataforma Que no existe Nosotros hemos comprado Las radios De la plataforma Que si existen ¿Y qué hemos hecho? Hemos compartido Con las comisarías Las radios Tetra Y como bien mencionó El señor Valareso Somos El único distrito Que trabaja Estadísticas integradas Y eso nos permite Tener un verdadero Mapa del delito Cosa que antes No se tenía Entonces Por favor No seamos mezquinos A mí este tipo De situaciones Honestamente Me preocupan Hay que luchar Contra la delincuencia Hoy estamos marcando Quienes quieren seguir Luchando contra la delincuencia Y quienes no No sé por qué factores O bajo qué prurito Entonces Pido al Consejo Que tomen conciencia Y que se sigan sumando A los trabajos Que se vienen haciendo Contra la lucha Que estamos Frontalmente Haciendo contra la delincuencia Bien Vamos a proceder A votar Aquellos miembros Del Consejo Que estén a favor Si no se expresaron En señal de conformidad Se ha aprobado Se ha aprobado Por mayoría Con la expresa Abstención Del señor Molina Siguiente punto Por favor Proyecto de acuerdo Proyecto de consejo Que aprueba Que aprueba El cambio De nomenclatura De la cuadra 3 De la avenida José Encinas Lado par E impar Por la calle Gildemeister Del distrito De Miraflores De conformidad A los documentos Sustentatorios Y consideraciones Expuestas En el presente acuerdo Al debate Si no hay debate Vamos a proceder A votar Aquellos miembros Que estén a favor De este proyecto Si no se expresaron En señal de conformidad Se ha aprobado Por unanimidad Siguiente punto Por favor Proyecto de acuerdo De consejo Que apruebe La licencia Solicitada Por el teniente Alcalde Carlos Salar Comprobaño Por el periodo Comprendido Entre los días Del 6 Al 9 de mayo Del presente año Por motivos personales Al debate Si no hay debate Procedemos a votar La licencia Solicitada Por el señor Teniente Alcalde Aquellos que estén A favor Sin hacer Especial Nacional De conformidad Ha sido aprobado Por unanimidad Siguiente punto Proyecto de acuerdo De consejo Que modifica El acuerdo De consejo Número 044 Guión 2013 Guión MM Respecto a la fecha Que deberá realizar El viaje De inspección A la planta Iguan Ubicado en Ocala Florida Debiendo Considerarse Que el viaje En referencia Se efectuará Durante los días 22, 23 y 24 De mayo Del presente año Acorde a las consideraciones Expuestas en el presente acuerdo De igual manera Se deja sin efecto La licencia De autorización De viaje Del teniente Alcalde Carlos Eugenio Alarco Proaño A la ciudad De Ocala Florida Estados Unidos Durante los días 6, 7 y 8 De mayo Del presente año Para la inspección Del vehículo Adquirido En el proceso De la licitación Pública Número 007 Guión 2012 Precisándose Que en su lugar Participará el señor Javier Francisco Erquen Bosma En su condición De personal De la compañía Número 28 Miraflores Del cuerpo general De bomberos Voluntarios Del Perú De conformidad A las consideraciones Expuestas en el presente Acuerdo Al debate Si no hay debate Procedemos a votar Aquellos miembros Del consejo Que estén a favor Si no se expresan El señal de conformidad Se ha aprobado Por unanimidad Muchas gracias Siguiente punto Es todo Señor alcalde Muy bien No habiendo más puntos Que tratar Voy a solicitar A los miembros Del consejo La exoneración De aprobación Del acta La dispensa De aprobación Del acta Para la ejecución Inmediata De los acuerdos Tomados Aquellos que estén A favor Si no se expresan El señal de conformidad Ha sido también Aprobado Por unanimidad Muchísimas gracias No quiero terminar Sin antes Dirigirme a las madres De familia Y desearles Este domingo Un muy feliz día De la madre Acá tenemos A varias representantes Dignas De lo que es la maternidad Y saludo también A ellas Como miembros Del consejo Este es un consejo Que tiene un número Importantísimo De mujeres Y además de madres Un saludo cariñoso Para ustedes Un saludo cariñoso Para quienes nos siguen A través de las ondas De Mira TV Y para las personas Que han venido Esta mañana También aquí Al auditorio Del Centro Cultural Ricardo Palma A esta sesión De centralizada Que pasen un lindo Día de domingo Muchas gracias Y se levanta la sesión Un saludo cariñoso Un saludo cariñoso Gracias.